Hola mis niños, ¿cómo están? Estamos de regreso después de una semana de repaso, ¿cierto? Y ahora nos vamos a volver a conectar con nuestras clases y a continuar con nuestros contenidos. En esta semana espero que tengamos la oportunidad de aprender y que hayan tenido un buen fin de semana también. Hoy día nos corresponde nuestra clase de lenguaje y en ella vamos a realizar una comprensión lectora y también vamos a conocer o reconocer, porque yo creo que ustedes ya lo saben, los signos de ortografía. Así que vamos a ver nuestro material y con qué cosas vamos a trabajar en este día. Nuestra clase de hoy se llama Las Pastorcitas y fíjense ahí en este dibujito vamos a ver de qué se trata esta actividad. Vamos a necesitar nuestro libro número 2 de Leo primero, tu cuaderno azul para escribir el objetivo y tu lápiz de mina. Y el objetivo de hoy, 9 de noviembre ya, como pasa el tiempo chicos, queda poquito ya, es escribir correctamente para facilitar la comprensión usando signos de exclamación y pregunta. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero te voy a contar cómo y cuáles son los signos ortográficos y sus funciones. Vamos a leer después la historia de La Pastorcita y finalmente te presento dos palabras que agregaremos a nuestro muro de palabras y por cierto al final te muestro cómo lo tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer tú. Bien, lo primero que te quiero contar es sobre los signos. Fíjate que los primeros que encontramos son los signos de interrogación y ahí sale ese símbolo de pregunta. Y es porque estos signos se usan cuando efectivamente estoy haciendo una pregunta. Los uso al inicio y al final de la oración. Por ejemplo, aquí tengo una. ¿Qué te tiene tan contenta? Me tiene contenta trabajar con ustedes. Ahí, cuando dije ¿Quién te tiene tan contenta? Si se fijan, al principio y al final usé un signo de pregunta. Y eso es una pregunta para la otra persona. Bien. Fíjense que además el puntito del primer signo está hacia arriba y el del segundo símbolo está hacia abajo. Bien. Esto solo es de pregunta. Y aquí tenemos los de exclamación. Son aquellos que también se usan al principio y al final de una oración cuando quiero expresar una emoción o sorpresa. Por ejemplo, te ves muy contenta. Así puedo expresar un poco con más énfasis lo que pienso de otra persona. No es lo mismo que decir te ves muy contenta a decir te ves muy contenta. Pareciera que uno estuviera así con un megáfono en la boca. Vamos a ver otros ejemplos. Miren, aquí por ejemplo tenemos ejemplos de preguntas. ¿Me dibujas un dragón? Pregunta el niño. ¿O jugamos a las canicas? Si te fijas, cambia el tono de nuestra conversación cuando aplico una pregunta. Cuando hacemos una pregunta entonces se utilizan estos signos que tienen un puntito, ¿cierto? Y se colocan al inicio y al final de las oraciones donde yo estoy realizando la pregunta. Por otro lado, tenemos ejemplos para la exclamación. Miren, por ejemplo, la niña se rompió su pelota. ¡Qué pena! Está triste, ¿cierto? Y se nota esa emoción. Lo mismo aquí. El niño va con un volantín y dice ¡Qué bonito! Y por último, ¡oh! ¿Y a quién le ha pasado este típico accidente de rodilla? Les cuento que cuando pequeña yo vivía con las rodillas peladas. Siempre me caía. Y gritaba ¡Ay, cómo duele! ¿Se fijan? Cuando decimos algo con tristeza, entusiasmo o dolor, se utilizan estos signos de exclamación. Y también se colocan al inicio y al final de cada oración. A ver, intentémoslo nosotros ahora. Escribamos los signos correspondientes. Mira, ¿quieres jugar conmigo? ¿Esa sería una exclamación o una pregunta? Sonará mejor. ¿Quieres jugar conmigo o quieres jugar conmigo? ¿Qué creen ustedes? Aquí vamos a usar los signos de exclamación, de pregunta. Perdón, perdón, perdón. A ver, déjenme encontrar mi dibujito. Aquí. ¿Qué color está? ¿Ahí? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Ya no me sale el punto? ¡Oh! Muy bien, espérame. ¡Ay! Ok. Miren, aquí el niño recibió un autito. ¿Y qué dice? ¡Qué bonito! O dice ¡Qué bonito! ¿Cierto? Se está expresando con emoción. ¡Qué bonito! Ahí está. Completo entonces. Mira. Este es un ejercicio aquí en la pantalla. No está en el libro. Y la niña que se cae y dice ¡Uy, qué dolor! ¿Está haciendo una pregunta o está exclamando algo? Exactamente, ¿cierto? Este niña. ¿Adivinen qué me pasó? Ya se me perdió el mouse. A ver dónde lo tengo. Ahora aquí va. Aquí, aquí va a llegar. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Acá. Cuidamos acá. ¡Uy, qué dolor! Y aquí. El niño le está mostrando un libro. Y le dice ¡Has leído este cuento! ¿Has leído este cuento? O ¡Has leído este cuento! ¿Cómo será? Es una pregunta, ¿verdad? A ver, aquí se lo logro. Ahí está. Ahí está mi símbolo, ¿cierto? O signo de pregunta. Muy bien. Excelente. Vamos a ver si puedo salir de aquí. Sí. Vamos a borrar la pizarra. Listo. Vamos entonces a continuar. Aquí. Bien. Eso fue con los signos de pregunta. Y ahora, para practicar esto un poco, lo vamos a hacer a través de la siguiente, el siguiente texto que vamos a leer, que se llama La Pastorcita, y está en tu página 72 y 73 de tu texto de estudio. Vamos a ver aquí. ¿De qué crees que se tratará el texto? Mira, aquí te estoy haciendo una pregunta. ¿De qué crees que se tratará? La Pastorcita. ¿Será de alguna iglesia? No lo sé. Miren, aquí aparece un dibujo. Aquí están, miren. ¿Qué dibujo es? Hay una niña, ¿verdad? Con unas ovejas. Y luego de leer, me responden, ¿cómo está escrito este texto? Voy a buscar este texto un poquito más grande para que lo podamos ver. O no, aquí mismo lo voy a leer. Se alcanza a ver. Tú, en tu libro, puedes abrir estas dos páginas y vas siguiendo la lectura con tu dedito. Dice así, Pastorcita, Rafael Pombo, que es la persona que lo escribió. Dice, Pastorcita perdió sus ovejas, y quién sabe dónde andarán. No te enfades, que oyeron tus quejas, y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas, y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida, y soñándolas oye balar. Se despierta y las llama enseguida, y engañada se tiende a llorar. No llores, pastora, qué niña que llora. Bien pronto la oiremos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando, que ha de verlas bien presto quizás. Y las vio, mas dio un grito observando, que dejaron las colas atrás. ¡Ay, mis ovejitas! ¡Pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? No las veré más. Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó, cuando un gajo de un viejo castaño, cargadito de colas, halló. Secándose al viento, dos, tres, hasta ciento, allí una tras otra, colgada las vio. Dio un suspiro y un golpe en la frente, y ensayó cuanto pudo inventar, miel, costura, variados ingredientes. Para tanto rabón remendar, buscó la colita de cada oveja, de cada ovejita, y al verlas como antes, se puso a bailar. Colorín colorado, este, ¿qué es lo que será? ¿Qué texto es? Es un poema, este poema terminado. Bien, vamos a continuar entonces, luego de leer. Miren, aquí aparecen dos palabritas nuevas. Y hablaba esta pastorcita, ¿cierto? De sus ovejas, y de cómo habían escuchado, por ejemplo, sus enfados. Enfadar es cuando se causa ira o irritación o disgusto. Miren esa cara ahí. ¿Ustedes se enojan? No, no creo. Son niños felices, ¿cierto? Hay algunos medios mañositos me han contado, pero me voy a quedar callada. Bien, ¿y qué será lo siguiente? ¿Valar? Fíjense que las ovejas dan validos. Sus validos es su voz. ¿Ha escuchado eso? Ya, esos son los validos de las ovejas. Así que eso nos sirve para entender mejor el texto que leímos recién, donde, por ejemplo, decía no te enfades. Ahí dice, ¿cierto? Que no hay que enojarse. Y más adelante dice que estaba dormida y soñando las oye balar. Balar, validos. Bien, las actividades de hoy para ti son las siguientes. Vas a trabajar en las páginas 74 y 75. Las primeras tres actividades tienen relación con la comprensión del texto. ¿Ya? También facilitas. Y luego, en la página 71, en la página 75, las dos actividades que siguen. No, la actividad número 5 más el ticket de salida también lo tienes que hacer. Y la página 78 tienen que ver con el uso de los signos de ortografía que son de pregunta y de exclamación. Así que me mandas a mí, páginas 74, 75 y 78. Besitos, mis niños preciosos. Que sea una excelente semana y inicio de actividades. Les espero y nos vemos pronto en la próxima clase. Adiós.